hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en el cual voy a explicaros cómo poder retirar dinero de solid trust pay este vídeo luego principalmente porque a mí me ha surgido un problema con esta plataforma a la hora de poder retirar el dinero que tenía ahí dentro y es un vídeo de ayuda para las personas que tengan dinero retenido en esa página y no puedan sacarlo o bien en un futuro en una plataforma que sólo pague por aquí pues poder luego enviarlo a vuestra monedero a vuestra otra plataforma para poder retirarlo desde aquí la situación fue la siguiente yo tenía el dinero ganado en la plataforma easy hit for you que es un rotador de tráfico donde podemos ganar dinero intercambiando visitas de páginas sólo actualmente llevan pagando a través de solid trust pay desde hace ya bastante tiempo no cambian el método de cobro y no ha tenido más que remedio que retirar ya que es un dinero que tenía ahí y quería sacar al sacarlo a solid trust pay sólo permiten retirar hacia eeuu a través de transferencia bancaria con lo cual veía pocas opciones a la hora de retirarlo entonces he informado sobre la plataforma he visto que tiene la opción de criptomonedas es decir que podemos retirar a través de altcoins es decir que podemos enviar el dinero a nuestro monedero con un cobro de una pequeña comisión los pasos son los siguientes desde aquí os digo primer paso sería activar la seguridad 2 fa que es imprescindible para hacer este proceso ya que para los siguientes pasos que vamos a dar nos van a requerir el código que se va a generar con esta seguridad y es importante activarlo a lo primero el primer paso que tenemos que hacer es activarlo para ello nos iríamos aquí a solid trust pay aquí a security 2 fa settings yo mismo lo tengo activado con lo cual me sale la opción de desactivarlo para ello para ello cuando vosotros activéis no sé si tengo aquí una imagen bueno nos descargamos la aplicación o la extensión google authenticator para google chrome esta extensión nos va a servir para darle una mayor otorgar la mayor seguridad no está a nuestra cuenta y nos va a generar un código que cada cierto tiempo se va a resetear aquí y que sólo únicamente sólo nosotros sabremos es decir que es con una segunda fase de autentificación a la hora de realizar una transferencia hacer cualquier otro proceso una vez activado desde aquí os dejo un enlace a un tutorial donde se explican cómo activar lo que es bastante sencillo y digamos que es la parte difícil digamos de todo este proceso una vez que hemos activado nos quedaría así activado el primer paso ya estaría completado en el segundo sería añadir un monedero cual es decir un monedero de bitcoin para ello nos tendríamos que dirigir a banks y cards y new virtual wallet desde aquí lo que tendríamos que hacer es dar un nickname a nuestra a nuestro a nuestro monedero digamos nos como vamos a vamos a reconocer nosotros este monedero pondría por ejemplo bitcoin y aquí pues nos iríamos a cualquier monedero que tengamos de bitcoin en coinbase coinpainet etcétera lo pegamos aquí y aquí a la derecha tenemos dos fa password es decir que tendremos que irnos aquí a la extensión abrirla coger el código que nos dan y pegarlo aquí y le damos a crear una vez que lo hemos creado tenemos ya pues la cuenta o el monedero de bitcoin por el cual vamos a poder solicitar la retirada del dinero una vez que hemos hecho esto el siguiente y último paso es retirar a través de altcoins para eso nos volvemos a salir tres pay nos iríamos al apartado de my money y withdraw funds en withdraw funds tenemos varios apartados básicamente a lo que nos vamos a centrar es en altcoins que es por criptomonedas bank está restringido sólo a eeuu y el resto de opciones no las he probado pero la que funciona la que yo por ahí funciona es esta de altcoins pulsaríamos aquí aquí escribiríamos una vez que entramos nos aparece esta pantalla desde aquí tenemos la que marcaríamos la cantidad seleccionaríamos bitcoin withdraw nos aparecería que nos van a arrastrar 1 con 75 porcentaje de 2,95 y aquí el email si hemos añadido una dirección monedera de bitcoin la copiamos digamos la seleccionamos del desplegable el 2 fa password otra vez más no valdría el anterior código porque si hemos tardado tiempo los códigos se resetean volveríamos a ir a google autenticator copiaríamos el código pegaríamos y daríamos a withdraw funds y bueno en un proceso de cuatro o cinco días más o menos o incluso menos recibiríamos el dinero de sol y tres pay pues a nuestra cuenta de bitcoin que hayamos seleccionado y estos son los pasos por los que tenemos que hacer son tres pasos activar seguridad de añadir el monedero luego retirar también sigue como una especie de tutorial de sol y tres pay que no es una no es un procesador de cobros muy popular digamos al menos aquí en europa y latinoamérica pero si lo queréis utilizar o tenéis pensado utilizarlo o no sabéis cómo utilizarlo pues esta es una opción si páginas copadas de sol y tres pay pues podéis retirar el dinero a través de cripto monedas con los pasos que os acabo de explicar así que si os ha gustado el vídeo ya me despido desde aquí dejar un like si os gusta el contenido del canal suscribiros y nos vamos viendo para más vídeos de este tipo tutoriales nuevas plataformas y pagos aquí llena tus bolsillos adiós